Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul en donde ya saben que en el Chelsea siempre hay algo de qué hablar, sea bueno o sea malo. Pero antes de comenzar, quiero hacer un pequeño anuncio y agradecimiento. Hace dos, tres días hice un video dándole la bienvenida a Moisés Caicedo y en ese video dije que tenía el plan de que antes de que terminara el año 2023 yo quería llegar a los mil suscriptores como una meta personal. Recibió mucho apoyo, mucha gente vio ese video y en dos días ya tenía mil suscriptores. Así que estoy bastante agradecido con todas las personas que se han suscrito, con todas las personas que comentan, con todas las personas que ven los videos. Yo como aficionado, hincha del Chelsea, no conocía realmente a nadie, no tenía con nadie con quien hablar antes de iniciar este canal. Pasó un año y pocos días más, quizá un par de meses, y ahora conozco a muchas personas, hablo con ellas, recibo comentarios. Entonces esto me gusta bastante que siga creciendo. Así que muchísimas gracias a todos los que comentan, se suscribieron. Y también le debo mucho a Moisés Caicedo porque llegó mucha gente de Ecuador que recién está empezando a seguir al Chelsea. Entonces muchísimas gracias por suscribirse y por todo su apoyo. Y ahora sí, en el Chelsea, como ya dije, siempre pasan cosas buenas, pero también pasan cosas malas. Ni siquiera pasó una semana, no ha pasado ni una semana de aquel partido contra Liverpool en donde el Chelsea mostraba síntomas positivos bajo Mauricio Pochettino. Sabemos que la temporada pasada del Chelsea fue un desastre, entonces ver algo diferente, ver algo positivo por parte del Chelsea que pueda meter goles, eso ya es una ventaja para el club. Pasaron, durante ese par de días, el Chelsea ficha a Moisés y también se queda con Romeo Lavia, se lo quita a Liverpool. No ha pasado ni una semana, no he podido ni ser feliz, ni siquiera he visto la presentación de Romeo Lavia y ya tenemos problemas. Y empezaremos de lo menos importante a lo más importante, a mi parecer. Y es que todos se acuerdan que Olicé, jugador del Crystal Palace, ya tenía un acuerdo de términos personales acordado con el Chelsea. Entonces me levanto hoy por la mañana y veo que el Crystal Palace se puso bastante pesado con eso. Ellos saben que Olicé es un excelente jugador y no lo quieren perder por 35 millones de libras. ¿Qué hicieron? Dijeron que el Chelsea jugó sucio, que la forma en la que se acercaron al jugador era ilegal e iban a llevar esto a una especie de corte que iban a proceder legalmente. El Chelsea quiere evitarse todo este tipo de problemas. El Chelsea insiste que se acercaron al jugador y al club de manera respetuosa y decidieron apartarse porque no quieren meterse en problemas legales. ¿Y ahora qué pasa? Olicé firma un contrato de 3, 4 años más con el Crystal Palace en donde recibe un sueldo mucho mayor y ponen una cláusula de recesión bastante alta. ¿De cuánto es esa cláusula? No lo sabemos, pero estoy seguro de que es bastante alta y de que ya no lo volveremos a ver vinculado al Chelsea durante mucho tiempo. Entonces, esto desata bastante controversia. Esto desata un efecto dominó. ¿Qué pasa? Recordemos que yo saqué un video hablando de mi predicción de la Premier League donde yo ponía al Crystal Palace bastante alto en la tabla. ¿Por qué? Porque el Chelsea y el Crystal Palace tenían un acuerdo para que Lewis Hall se fuera cedido una temporada con ellos. Entonces, Lewis Hall firmó su contrato de 6 años con el Chelsea y estaba listo para irse al Crystal Palace. Pero, como las relaciones con el Crystal Palace no terminaron bien Lewis Hall saldrá a otro club pero no lo hará de manera de préstamo sino que lo hará de manera permanente. Y es que me duele bastante saber que Lewis Hall se irá al Newcastle United de manera permanente por una cifra ridícula menor a los 30, 35 millones de libras. Y es que cuando hablamos de Lewis Hall hablamos de un jugador que es talento puro. Yo creo que no hay nadie que haya seguido los partidos del Chelsea que piense que Lewis Hall es un mal jugador. Apenas tiene 18 años. Los partidos en los que jugó con el Chelsea fueron contra el Manchester City, contra el Manchester United y otro equipo más de la Premier League. No es como que haya tenido suerte y jugado bien contra el Norwich o contra el Southampton o equipos de Championship o que están peleando por no descender. Realmente, Lewis Hall a una corta edad demostró de lo que es capaz que debe hacer. Y lo mejor de todo es que jugó de lateral por izquierda una posición que no le corresponde. Él es mediocampista. Ahora, ¿qué pasa? Se dice que Mauricio Pochettino es el que decidió trabajar con Conor Gallagher y que no tiene tanto tiempo para desarrollar a Lewis Hall. ¿Qué opino de todo esto? Yo opino que Lewis Hall debería permanecer en el Chelsea. El Chelsea ya fichó a bastantes subadores en el mediocampo y si estaría limitando el desarrollo de Lewis Hall dentro del equipo. Es verdad. Aquí, ¿ustedes qué prefieren? ¿Tener a Moisés Ensole, a Romeo Labia, a Chésar Ecasadei, a André Santos, a Leslie Hugo Chucu? ¿O creen que puede haberse incorporado también Lewis Hall a este equipo? Porque del lado de lateral por izquierda dice Mauricio Pochettino que puede jugar Levi L. Colwell, Ian Madsen, Cucurella, Ben Chilwell. Entonces, la verdad me sorprendió bastante esta noticia y me puso algo triste. Bueno, no triste, sino que me preocupó que Lewis Hall, un jugador que es talento puro, se vaya a un rival directo que va a estar compitiendo en Champions League y que seguramente va a estar compitiendo en esta temporada para clasificarse de nuevo. Entonces, el Chelsea estaría reforzando a un rival. Del otro lado, como ya dije, el Chelsea ficha a bastantes personas, a bastantes subadores. Tiene que sacar dinero para cubrirse del fair play financiero. Sacar un jugador de la cantera por unos 30 millones ayudaría bastante a todo esto. Así que déjenme en los comentarios qué piensan. Pero antes, regresamos un poco a Olissé. Ya sabemos que el Crystal Palace se pone pesado con el Chelsea. Lewis Hall ya no va al Crystal Palace, sino que va al Newcastle. Entonces, el Chelsea tiene que buscar a quién fichar porque Olissé ya no va a llegar al Chelsea. ¿Cuáles jugadores suenan ahora para reforzar al Chelsea? En un mercado de transferencias que se está acabando. Quedan solo 17 días. Así que el Chelsea tiene que moverse rápido por un portero y jugadores de ataque. Tenemos dos opciones que empezaron a sonar el día de hoy. El primero, Brennan Johnson del Nothingham Forest. Jugador bastante joven porque tiene solo 22 años. Tiene la gran fortuna de ya tener experiencia en Premier League. Jugó contra el Chelsea y lo hizo bastante bien. Es un jugador bastante rápido, que ataca bastante bien. La gran desventaja de todo esto es que el Nothingham Forest pide 50 millones de libras. Una cantidad sumamente ridícula, pero que ellos saben que si hay algún equipo que esté desesperado en necesitar un jugador, pues lo va a pagar. Entonces, el Chelsea tiene que caer en ese juego de fichar a un jugador que sí que tiene experiencia, que es bastante joven, pero pues no es como que estemos trayendo a Eden Hazard, ¿saben? Entonces, empezaron a buscar alternativas en el mercado y se fueron a un club del que ya fichamos a un jugador y estuvimos cerca de fichar a otro. Estoy hablando del Olympic de Lyon, en donde el Chelsea quiere fichar o intentar fichar a Bradley Barcola, jugador de 20 años de edad. Un jugador sumamente joven y que es bastante rápido, bastante creativo, bastante peligroso. Ya fichamos de ahí a malo gusto que por ahora va a tener que ser el reemplazo de Rich James. No dudo que lo vaya a hacer bastante bien, pero dejemos ese tema para otro video o incluso para hablar de él más adelante. Entonces, el Chelsea estuvo a punto de fichar a Ryan Cherky, un jugador también bastante joven que, si no mal recuerdo, hoy es su cumpleaños. Un jugador joven, pero en donde el Chelsea tenía problemas con su actitud, que no era un jugador que trabajara tanto para defender, sino que simplemente se concentraba en atacar y en ver qué cosas podía hacer. Entonces, no lo veían como un jugador comprometido. Ahora el Chelsea regresa a la búsqueda de este jugador, jugador Bradley. Un jugador que también el PSG estuvo cerca de llevárselo o incluso siguen en negociaciones de hacerlo. Ya ofrecieron 35 millones, lo rechazaron, quieren acercarse a los 40, 50 millones. Entonces, el Chelsea puede gastar prácticamente lo mismo por estos dos jugadores. Yo, la verdad, ya confío plenamente en las decisiones que haga Mauricio Pochettino y la directiva, porque no vale la pena estar mordiéndome la cabeza o estarme preocupando por cómo va a ser la plantilla del Chelsea durante el próximo año, durante la próxima temporada. A partir de este momento, quiero concentrarme en lo que el Chelsea pueda hacer partido a partido. Si el Chelsea no tiene un buen jugador para cubrir el lado derecho, pues voy a poner en mis previos a un jugador que pueda ser versátil y que pueda ser. Si el Chelsea no tiene un jugador que pueda jugar de 10, pues voy a poner algún jugador que se pueda adaptar. Yo no me voy a preocupar por lo que fiche el Chelsea o no, porque el Chelsea empieza a tener muy malas noticias en el tema de las lesiones. Antes de empezar pretemporada, se rompe Weasley Fofana. Después, tenemos el problema de que Trevor Chaloba en pretemporada se lesiona también y va a estar fuera un mes. Tenemos el problema de, en el último partido de pretemporada, el fichaje que yo quería ver más, el más esperado de todos, el más talentoso, el que tiene más gol, Christopher Nkunku, se rompe y va a estar fuera seis meses, cinco meses quizá. Entonces, empieza la temporada para el Chelsea. Tienen un excelente partido contra el Liverpool. Nombran de capitán a Rich James. Y qué pasa, su capitanía dura un partido, se lesiona de nuevo a Rich James. Y qué lamentable ver este tipo de noticias. Yo ya había comentado, hablando de pretemporada, que el objetivo de Rich James no era tanto ser el capitán. El objetivo de Rich James no era tanto jugar todos los partidos, dar cientos de asistencias, jugar 90 minutos todos los partidos. El objetivo de Rich James era simplemente no lesionarse. Sé que esto no depende de él, pero yo creo que fueron bastante rápidos con Rich James. Rich James estuvo tres meses sin jugar. Estuvo tres meses tratando de recuperarse, entrenando, y de la nada llega y juega de titular contra el Liverpool. Y aparte de eso, es capitán. Un Liverpool que tiene que presionar bastante, que tiene que correr bastante, y eso exige más físicamente a los jugadores del Chelsea. Entonces, para mí, cometen un error todos. No solo Pochettino o el cuerpo médico, sino que yo creo que le hubieron haber hecho que Rich James fuera poco a poco recuperándose, y tal vez no lo debieron haber nombrado capitán, porque eso le pone un peso encima extra a Rich James, que ahora lamentablemente estará fuera. No se sabe bien por cuánto tiempo estará fuera, pero yo les puedo asegurar que va a estar fuera por varios meses, porque así siempre es. Cuando el Chelsea dice que un jugador va a estar fuera dos semanas, al final está fuera un mes completo. Cuando el Chelsea dice que un jugador va a estar fuera un mes, al final es otro mes más, y si no, un tercer mes. Y así va a pasar con Rich James. Lamentablemente, se va a perder media temporada, quizá toda la temporada, si se somete a cirugía, dependiendo qué tan grave sea esto. Afortunadamente, no estamos perdidos en esa posición. Tenemos a un malo gusto que, para mí, lo va a hacer muy bien, lo va a hacer increíble. Un jugador que también es bastante joven, es rápido, es fuerte, tiene buen toque con el balón, y que va a debutar el domingo contra el West Ham. Afortunadamente, ya dije que malo gusto estaba ahí. Si no, tuviéramos que haber recurrido a Trevor Chaloba. ¿A qué hora está lesionado? Y va a estar fuera un mes, y no sabemos si se va, si se queda. Ahora vamos a depender también de Axel Dizaz, y a ver si puede jugar de lateral por derecha, mientras Thiago Silva juega de central. La verdad, ya es un caos total lo que está pasando en el Chelsea. Las lesiones nos empiezan a comer. No podemos ni celebrar un rato la llegada de Moisés, la llegada de Lavia. No podemos celebrar ni siquiera nuestra primera victoria en Premier League, y ya empezamos con algunos problemas. Así que déjenme en los comentarios qué piensan de la lesión de Rich James. Le damos paciencia, que se someta a cirugía, confíen en que regrese a tiempo antes de que acabe el año, porque la verdad, mis expectativas o mis esperanzas para el caso de Rich James son bastante bajas. Pero para cerrar este video, antes de que todo sea tristeza, lágrimas y llanto, hay cosas buenas que pasaron. Y es que Hakim Ziyech dejó por fin el Chelsea, se arrumoraba que no había pasado sus exámenes médicos, al final sí los pasó, y se dirige a Turquía, al Galatasaray. Lo bueno de todo esto es que Hakim Ziyech ya no va a jugar en el Chelsea. Lo malo de todo esto es que se va gratis. Hakim Ziyech, que fue un fracaso total. Cuando llegó Hakim Ziyech, yo esperaba más de él, que de Havers, que de Werner, que de cualquier jugador que hubiera llegado en ese mercado de transferencias. Hakim Ziyech, al final, es un jugador que no tuvo disciplina, es un jugador que ni siquiera tenía las ganas de estar en el equipo, que se llevaba mal seguramente con todos los jugadores, que para él no consideraba el fútbol como un trabajo serio, entonces no vale la pena hablar mucho de él. Lo malo de todo esto es que se va gratis. Como ya dije, si hubiera estado en forma, si se hubiera preocupado por su físico, si se hubiera preocupado por su futuro, ya se hubiera ido con los árabes desde hace mucho tiempo, y aparte el Chelsea hubiera recibido 8 millones de euros. Ahora, como Hakim Ziyech no es un jugador serio, no es una persona comprometida, pues el Chelsea no recibe nada, aunque no es del todo mal, porque se libera de lo que le pagaban mensualmente o semanalmente a Hakim Ziyech, que era una cantidad bastante alta, cercana a los 200, a las 200 mil libras semanales. Entonces, pues ya es un peso menos de encima, en donde Romeo Lavia, por ejemplo, va a recibir la mitad de todo, de ese sueldo que recibía Hakim Ziyech. Ahora queda muy poco tiempo, 17 días, para que el Chelsea vea qué va a hacer al momento de fichar al menos un atacante. Déjenme en los comentarios qué jugador les gustaría ver. Tienen que ver a qué portero van a fichar para darle competencia a Robert Sánchez. Se dice que el Chelsea puede gastar al menos 20 millones. Déjenme en los comentarios qué opción le gustaría ver en la portería. Y también el Chelsea tiene que ver de qué jugadores se deshace, todavía porque el Chelsea ficha jugadores y la plantilla se sigue haciendo más grande porque aún no salen todos los jugadores que tienen que salir. Estamos hablando de Trevor Chalova, que por ahí sonaba para el Nottingham Forest, pero él no quiere irse. Está el tema de Iad Madsen, se va cedido, se queda en el primer equipo. Conor Gallagher va a competir en el mediocampo. No sé, aún hay cosas por resolver. Espero que Raheem Sterling se termine yendo del Chelsea. Si se puede en esta temporada, sería increíble. Pero es que el Chelsea siempre tiene cosas de qué hablar y seguramente mañana temprano salgan algunas noticias importantes y aquí trataré de subir el video el día de mañana y si no, nos vemos en la previa el día sábado. Así que muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por todos sus comentarios. Denle like al video, comenten, síganme en Twitter y nos vemos en el siguiente video. Adiós.